hola chicas bienvenidos una vez más a este su canal loca por los cupones gracias por estarnos acompañando en uno más de nuestros vídeos esta vez les traemos unas ofertas de la tienda de cv es recuerden que estas ofertas estarán finalizando lo que es el día sábado 31 de agosto van durante dos semanas esta es la primera de ellas y la próxima semana pues tendremos las mismas ofertas para poderlas aprovechar recuerden que si son nuevas en el canal pues le hacemos la invitación a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado dicho esto pues vamos a dar inicio con la primera oferta que tendremos disponible que es en los productos de guay para bebé estos están en precio en especial de 9 99 son las cajas grandes que contienen 384 cual aparte puedes comprar una recibe 2 dólares en extra porque acá nuestra matemática sería agregando lo que es un producto están a presión especial de 9 99 para esto pues no tenemos que poner manufacturados en este momento y pues si me hacen la pregunta podemos utilizar lo que son porcentajes para este producto la respuesta es no ya que los productos están a presión especial y los porcentajes únicamente se aplican a productos a precio regular así que aquí pues vamos a pagar dentro de la tienda 9 99 estaremos recibiendo lo que son 2 dólares en extra para quedando así nuestra caja de wipe por 7 dólares y 99 centavos siguiente oferta que tenemos disponible es en los productos de body lotion las cremas de cuerpo de la marca de farmers esta es una oferta que nos dice compra una la segunda al 50 por ciento de descuento aparte comprador recibe 6 dólares en extra para que acá la idea de compra sería agregando los productos más económicos que en este caso serían los productos de 6 dólares y 29 centavos posiblemente en su tienda estén más económicos así que allí pues le va a quedar mucho que mejor esta oferta estaremos eligiendo lo que son estos dos artículos que serían pues obviamente los más económicos y nuestra matemática quedaría de la siguiente manera estaremos pagando uno a precio regular de 6 29 y el segundo con el 50 por ciento de descuento que serían 3 dólares y 14 centavos en los dos productos nos da un total a pagar de 9 dólares con 43 centavos para estos productos tenemos un cupón manufacturado de forma digital con valor de 1 dólar y 50 centavos para un artículo así que será el único cupón que estaremos aplicando nos tocará pagar dentro de la tienda ya sea con extra para cash o con tarjeta de regalo 7 dólares y 93 centavos nos van a estar regresando 6 dólares por comprar dos productos quedando así nuestra compra por un dólar y 93 centavos o si lo dividimos entre los dos productos esto nos estarían quedando por 96 centavos cada uno de ellos esta oferta está súper buenísima para poderla aprovechar siguiente oferta que tenemos disponible podemos aprovechar es en los productos de perfil los perfil pequeños está en una oferta que nos dicen compra 2 recibe 5 dólares en extra aparte están a presión especial de 6 dólares y 99 centavos estos son los más pequeños los verán marcados como ve a 6 99 estaremos aquí agregando lo que son dos y la matemática quedaría de la siguiente manera dos perfil por 6 dólares y 99 centavos no está un total a pagar de 13 dólares y 98 centavos lamentablemente para estos productos no tenemos cupones manufacturados si usted tuviera de papel pues ahí sería una opción de poder aprovechar pues esos cupones en este caso pues no todos tenemos cupones de papel así que vamos a estar haciendo esta oferta sin cupones manufacturados vamos a pagar dentro de la tienda 13 98 nos regresan 5 dólares en extra para por realizar nuestra compra y más aparte tenemos también un reembolso de la aplicación de y vota de un dólar con 50 centavos límite de cinco veces por tarjeta por lo tanto acá nos estarían dando lo que son tres dólares en reembolso de parte de y vota quedando nuestra compra final por cinco dólares y 98 centavos o lo que son dos dólares y 99 centavos cada uno de ellos como les repito si usted tiene cupones manufacturados pues los podría utilizar en esta compra y le estaría quedando mucho que mejor y aquí la segunda opción de compra pues sería con los perfiles más grandes que son los de 100 onzas están con presión especial de 13 dólares y 99 centavos en la compra de dos recibe seis dólares en extra pack esta es una oferta totalmente diferente a la oferta de los perfiles pequeños que les acabo de compartir así que aquí estaremos agregando pues dos perfiles de los de 13 99 y nuestra matemática sería la siguiente dos perfiles con el precio de 13 99 nos da un total a pagar de 27 98 lamentablemente para estos productos tampoco tenemos cupones manufacturados pero si usted tiene de papel ha encontrado pegados en estos productos en alguna tienda pues los podría utilizar sin ningún problema en este caso pues no hay ningún cupón manufacturado así que estaremos pagando 27 98 dentro de la tienda ya sea con extra para cash o con tarjetas de regalo vamos a estar recibiendo 6 dólares en extra pack más aparte la aplicación de y vota nos va a estar regresando lo que son tres dólares por cada uno de estos perfil dándonos un bono de seis dólares este reembolso es límite de cinco veces por tarjeta así que por lo tanto estamos llevando dos productos lo cual pues nos estará dando lo que son seis dólares así que después de reembolsos y de extra hemos recibido esta compra nos estaría quedando por 15 dólares y 98 centavos o lo que son siete dólares y 99 centavos cada uno de estos perfil siguiente oferta que estaremos aprovechando sería con los productos de carne y faciales esta oferta nos dice compra uno el segundo al 50 por ciento de descuento y compra dos recibe cinco dólares en extra para acá participan casi que todos los productos de carne y el facial siempre asegúrese de verificar los precios y verificar también que se estén siendo parte de la oferta de comprados recibe cinco dólares en extra para acá la idea de compra que les traigo sería agregando los productos más económicos que en este caso son los botecitos de guay que tienen el precio de siete dólares y 79 centavos en mi tienda posiblemente en su tienda estén más económicos así que ahí será pues mucho mejor su matemática acá sería la matemática 779 precio regular de uno 50 por ciento del otro 388 no tanto tal a pagar de 11 68 tenemos un cupón manufacturado de forma digital de tres dólares de descuento en la compra de uno así que estaremos descontando este único por quedando nuestra compra a pagar de 8 dólares y 68 centavos vamos a estar recibiendo cinco dólares en extra para quedando nuestra compra final por tres dólares y 68 centavos o un dólar y 84 centavos cada uno de ellas y aquí una segunda idea de compra por si es que éste tiene el cupón que le dice compra 10 recibe dos dólares en productos faciales de carneer este cupón aplica para estos botecitos así que aquí la matemática sería la siguiente vamos a estar agregando lo que son 21 precio regular 779 el segundo con el 50 por ciento de descuento de 388 nos da un total a pagar de 11 68 tenemos cupón manufacturado digital de tres dólares más nuestro cupón personalizado de dos dólares de descuento en la compra de 10 acá no habrá ningún problema con que este cupón se esté aplicando ya que estamos llevando 11 dólares con 68 centavos en productos nuestro nuevo total a pagar serían 6 dólares con 68 centavos esto lo puede pagar con extra para cash o con tarjetas de regalo vamos a estar recibiendo 5 dólares en extra para quedando nuestra compra final por un dólar y 68 centavos o lo que son 84 centavos cada una de ellas así que a buscar los productos que nos están quedando ya sean por centavos o productos que nos están quedando pues económicos y hemos llegado hasta el final del videíto espero que estas ofertas les sirvan de mucho que las pueden aprovechar y recuerden que si son nuevas en el canal les hacemos la invitación a que se suscriban que activen la campanita notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado mil gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo saluditos y bendiciones